El título de este sábado y de los sábados que vienen es Acuérdate, oye bien, acuérdate de engrandecer la obra de Dios y tú te preguntarás cómo puedo engrandecer la obra de Dios si la obra de Dios es tan grande, hizo el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo lo que ¿Cómo puedo yo engrandecer la obra, hermano Puerta? Engrandecer la obra de Dios la cual contemplan los hombres Que el Evangelio llegue un poquito más allá Que el Evangelio se extienda alrededor de tu comunidad Que no te quedes tranquilo con tener 40 ovejas ¿Cómo puedes engrandecer la obra de Dios? Pastor, preparando equipos evangelísticos El equipo evangelístico son tres personas El que predica, el que canta y el que toca la música Eso es un equipo evangelístico Pastor, no se empeñe en parir ovejas Porque usted es pastor, usted no es oveja Quien pare las ovejas son las ovejas Prepare las ovejas para que ellas tengan congregaciones Cada oveja tiene una congregación en su casa Tres personas es una congregación El pastor y dos personas más forman una congregación Jesucristo dijo Donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Ajá Y cómo más podemos nosotros engrandecer la obra de Dios Enviando misioneros El apóstol Pablo dijo ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Usted sabe cuánto nos cuesta a nosotros Enviar un misionero de aquí a Australia Es el continente más alejado de nosotros Y allí tenemos ovejas de la obra luz del mundo Nosotros podemos engrandecer la obra del Señor Así como dijo el pastor Billy Graham Uno de los más grandes evangelistas del mundo Antes de morir a los 93 años Le hicieron una entrevista de una sola pregunta Hermano Billy Graham Si usted tuviera que volver a empezar ¿Cambiaría algo en su estilo de ministerio? Dijo sí totalmente Viajaría menos Invertiría más tiempo a los pies de Jesucristo Y yo invertiría todas mis finanzas En los medios de comunicación Hoy Luz TV Internacional Por donde nos estás viendo Tiene los mejores equipos De aquí del Estado portuguesa Los mejores equipos de televisión De última generación Pero todo eso no se compra con dinero De la alcaldía Ni la gobernación Ni de Maduro Todo eso se compra Con tu ofrenda misionera Con lo que tú has dado Para engrandecer La obra de Dios Solo una cosa quiero pedirle Muy solemnemente En el nombre de Jesucristo Y es que el que se anote En la ofrenda misionera Le cumpla al Señor Porque horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo La Biblia dice Es mejor que no prometas Y no que prometas Y no cumplas No queremos gente Pantallando Que se anotan Y se desaparecen Recuerda El ojo de Dios Te está viendo Por donde quiera que vas No te pedimos Que ofrendes la cabeza Ni los brazos Ni tus piernas Ni tus pies Ni que vendas Ni que vendas la casa Para la ofrenda misionera Pero si un dólar Le ofreces al Señor Esfuérzate En cumplirlo Porque Dios No se agrada De los insensatos Te bendigo En el nombre Del Señor Jesucristo Padre nuestro Que estás en los cielos Que estas mis palabras Lleguen al corazón De todos los televidentes Y de los que nos escuchan A través de las radios En el nombre de Jesús Que esta sea La mejor ofrenda misionera En la historia La larga historia De 55 años De la obra Luz del mundo Internacional El Estado Sin Es El Estado Del ición